Las 5 de hoy Hay un aparato así y otro que tiene una ruedita así Un hoyito ¿Tengo que decir más? Chequen mi blog, ahí está toda la información y el video De para qué sirve esta nueva tecnología y estos aparatos, ¿sale? Que el Chelsea está dispuesto a pagar 400 millones de dólares por Messi y Guardiola Para llevárselos a jugar con ellos Lo que es tener lana, ¿verdad? Esta sí está de no engañes Están demandando a Rayleigh, el artista Porque agredió a tres fotógrafos en Tijuana Los golpeó y aparte les rompió su cámara Y qué mala onda que se aprovechen de esto, ¿no? Ya lo están demandando, ojalá le saquen una buena lana para que se le quite lo payaso Bueno, si es que hizo eso Chequen esta otra de 3,500 mujeres Madres felizmente casadas, según esto Bueno, pues el 80% aseguró que ponen el cuerno durante el Día de las Madres ¿Por qué? Pues porque ya no hay actividad física en la cama con su pareja ¡Wow! ¡Felicidades! ¿Necesitan ayuda? Búsquenme en Facebook Y la número 5, la más chida de este día Es de que el presidente Barack Obama Bueno, pues ya dijo en una entrevista el día de ayer Que está a favor de los matrimonios del mismo sexo ¿Cómo vieron esta, eh? Bueno, no se les olvide buscarme en mis redes sociales Ya sea Twitter, Facebook, YouTube Lo que tú uses Solo ve a colobarrera.com Colo se escribe con K Ahí nos vemos, ¿sale? ¿Qué? Oye, ¿estás bien, güey? ¿Estás bien? Solo lo encuentras con Colo De lunes a sábado De lunes a sábado De 5 a 10 de la mañana ¿Hola? ¿Estás bien? Uy ¡Gracias! ¡Gracias!